Hola, hola niños, ¿cómo están? ¿Están emocionados igual que yo? Estoy muy feliz, ¿saben por qué? Ya se imaginarán por qué estoy tan feliz. Imagínense que me ha llegado este regalo tan grande y el mensajero que me lo trajo me ha dicho que tiene varios elementos. Ya me puedo imaginar qué elementos son, pero de todas maneras tengo muchas ansias de abrirlo, pero a que no adivinan. Yo, como soy tan buena teacher, lo quiero abrir con ustedes porque él me dice que esta caja me va a traer muchos recuerdos. Y ustedes saben que los recuerdos son muy emocionantes porque nos permite traer memoria de cosas que han ocurrido, como cuando nos cuentan una historia, ¿verdad? O cuando la leemos, que recordamos o traemos a nuestra mente cosas que han pasado. Bueno, chicos, ¿qué les parece si empezamos ya a abrir esta caja y a ver cuáles son esos elementos que nos van a recordar algunas cosas? Así que, ta-ta-ta-tán, ta-ta-ta-tán, ta-ta-ta-tán. Vamos a ver de qué se trata. Hay algo muy chévere. ¿Quieres ver de qué se trata? Un libro. Recuerda que en los libros hay muchas narraciones y encontramos historias que han pasado hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Y muy bien, lo ha dicho el señor. Esto nos recuerda muchas historias. Así que vamos a ver qué más encontramos. Oigan, esto sí que nos trae muchos recuerdos. Una fotografía. Sí, cuando vemos una fotografía nos acordamos de ese momento en que la tomaron y nos trae muchos recuerdos. ¿Cierto que sí? ¡Qué especial! Una fotografía. ¡Ay! Pero estos elementos que tengo pesan mucho. Así que voy a poner la caja por aquí y los voy a ir sacando uno por uno. ¡Ay! Se metió un poquito en el lobo. Bueno. Hay un primer elemento que tengo. ¡Ah! Y dice lugar. Ya sé que te acuerdas de algo cuando ves esta palabra, ¿cierto? ¡Muy bien! Los elementos que trae esta caja son los elementos de una narración. Y encontramos el primero que es el lugar, que es donde ocurren los hechos de una narración. Oigan, ¿cierto que estamos recordando algo? Pero no me acuerdo dónde más vimos esto. ¿Qué les parece si mientras nos acordamos buscamos el segundo elemento? ¡Ah! ¡Personajes! Muy bien. Los personajes son los que actúan dentro de una narración. Así como en esta fotografía encontramos un personaje, que son las personas que están en la foto. Y en este libro también hay un personaje, que es a quienes le ocurren las cosas en esta historia. ¡Ah! Ya se acordaron dónde vimos esto, ¿cierto? En la clase de lenguaje. Pero como Ridiplan y Lenguaje están tan conectados, había que recordarlos para el reto de esta clase. Pero tenemos un último elemento. ¡Ah! ¡El tiempo! ¿Qué te acuerdas del tiempo? Veamos. ¿Cómo? Muy bien. El tiempo es el que nos indica cuándo ocurrieron los hechos. Si fue de mañana, de tarde, hace mil años, hace cien años, hace dos años, hace un año, ayer, hoy. Muy bien. Veo que tienes muy buena memoria. Bueno. Y las sorpresas no se terminan. Así que no te vayas de este video. Imagínate que para esta semana vamos a tener una nueva aventura. ¿Quieres imaginar de qué se trata? Muy bien. Vamos a iniciar a leer un nuevo libro digital que está diseñado para chicos más grandes como tú. Así que estás preparado para este nuevo reto. Recuerda que aquí, en la cajita de descripción, te voy a dejar el enlace que te llevará directo a este cuento. Así que vamos a ver cuál es ese cuento. ¡Parrapapapán! ¡Parrapapán! Se llama Compombo y Platillos. Es un cuento, un libro muy divertido que recapitula varios cuentos. Pero esta semana vamos a iniciar con... Con mi ringa, mi ronga, que está en la páginas 4, 5 y 6. Pero tienes un reto muy especial, que es... Identificar el lugar donde ocurre esa historia, los personajes que hacen parte de esa historia, y el tiempo, es decir, cuándo sucedió, para poner en práctica lo que aprendimos en nuestra clase de lenguaje. Además, debes verificar que eso que estás leyendo sí es una narración. Luego de que lo has identificado, lo puedes escribir en tu cuaderno de lenguaje. Pones Classwork, Read y Plan. Luego, vamos a participar en un foro en nuestra nueva plataforma. Están igual de yo de emocionados por usarla, ¿cierto? Bueno, vamos a participar en un foro en nuestra nueva plataforma. Y para finalizar, con ayuda de nuestro amigo el teacher Rizio, vamos a hacer un debate. ¿Qué quiere decir? Que varias personas van a hablar acerca de la lectura. Así que espero que estés con todas las energías y con todas las ganas para esta nueva etapa de nuestra clase de Read y Plan. Y que estés dispuesto, como todo un campeón, a cumplir con estos retos. Así que espero que lo disfrutes mucho y que tengas una feliz semana. Chao.